Por amor, que tú me dististe ¡Halo! ¡Caine Tortilla! ¿Caine Tortilla, jubilé? ¡Ya viste! ¡Caine Tortilla, la flumen corte! ¡Caine Tortilla, la flores de la torta! Todas las flores de la torta, son tortillas. Podemos hacer un croche en su caso como yo y que hicimos. puede ser la pasta, y esto es genial cuando hay más pastas. Y aquí tenemos la opción de la carne. Aquí tenemos la carne, 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 la carne y la carne. Y aquí en esta patinada, es y por hacer la patina para ativar a la patina para comer. Esteban es de patina para la patina para comer entonces, vamos a sacar la patina en el kobe, y el cual puede ser mas que es otro gana. En este momento por ejemplo, para el que se aproveche la patina. En este momento, vamos a ver con el más, me quedo en la patina en el kobe y vamos a la patina. Y vasomo para que no pude más, me quedo con el papel. Ahora vamos a poner el jugo. Todo es bueno para que se se desvanez. ¿Cuánto es más grueso? Después voy a poner el jugo para que se desvanez y luego se desvanez. Los jugadores de la cocina para que se desvanez a la cocina de la cocina. Los jugadores de la cocina de la cocina de la cocina de la cocina. Me gusta mucho la cocina de la cocina, por eso me decidí hacer la cocina de la cocina de la cocina. Log acknowledge, aunque sea menos la cocina de la cocina. Las vamos a poner el jugo para que lo que se desvanez. Vamos a poner el jugo para que se desvanez de la cocina. El jugo se desvanez de la cocina, es un jugo, es un jugo. En cada caso, la tortilla es fría, la tortilla es fría, fría, la tortilla es fría, fría, la tortilla es fría. Todas las otras opciones, aquí es la cría. Con todo, todo el amor que tú me diste. Vamos a la quinta, una con la tortilla es fría. La tortilla es fría, el rojo que puede dar eso todo. Es fría lo que es realmente necesario. Desde 7 minutos lo que se da, es fría. Se le dime algo con la salsa y la quinta. Y Metamos todo esto en un poquito y susébora. la rima es todo clúchina voy a poner esto en la placa lo voy a poner esto en la placa lo voy a poner esto en la placa voy a poner esto en la placa Ahora vamos a poner un poco mas de olja. Krompir se quedó como dije, para que no se quedó presuvo. Y eso es todo. Ahora vamos a agregar. Vamos a poner el olje. Y empezamos a poner el olje. Vamos a poner el olje. Vamos a poner el olje. Vamos a ponerlo. Lo que es importante es que es un tefalo. No hay un tigán que se lepe. No se puede llegar. El otro es que se agrae. Lo que se agrae. Para poner el olje. Para que no se lepe. Cuando se lepe, se formará. Y no se lepe. Como una palaquina. Ahora vamos a poner el olje. Porque esto no es muy delicado. No se lepe ni que no se lepe. El olje y está el olje. Es un poco más de olje. Vamos a ponerlo. Ahora vamos a ponerlo. Lo que se lepe es. Y eso es lo que se lepe. Para que se lepe. Así que,angeramos. En 3 minutos. Luego, después de 34 minutos. En un momento, vamos a ponerlo. El momento de que se va a ponerlo. Ahora vamos a ponerlo. Aprende el trotillo. Pocupete el trotillo y talijer. O sea, para que sea más grande. Y... Empecemos a la boca. O... Aquí se va a pasar. Olala... Y a un poco. Por lo que... Pocupamos el trotillo. Y ahora puse. ¡Pibar! 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 Yo creo que a veces se despliega y esto es metal, por lo que es metal, por lo que más es tan importante, porque no tengo... ¡Pibar! 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 En que era un problema, yo escribo un pequeño pequeño la picante. Ahora lo es más bonito. Vamos почти a cambiar los wherever? ¡Pibar! PSI2 Es Lilio José desde maquina, ¡Pibar! ¡Pato yagいました! Dale. No habrá nadie en el mundo que curar herida, que dejo tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo el amor que tú metiste. Eso es. No habrá nadie en el mundo que curar herida, que dejo tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo el amor que tú metiste. Dale. Dale. ¡Vamos a Flamanko! Mi predlog es Pavlaka. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Evo Pavlaka! ¡Vamos! 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 ¡Olos estamos en vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la noche de la Zoom! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida Que dejo tu orgullo Yo no comprendo Yo no comprendo que tú me diste ¡Ale! ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Vamos ya, Flamanco!